Las generaciones etéreas y abstractas del planeta C Charolais, quien yacía en su celda en el suelo como un esperpento, los labios hinchados y los ojos amoratados, fue levantado por dos guardias y a rastras fue conducido hacia el rey Golframio, quien le dijo ¿Tú, Charolais, quien fuiste bautizado como licenciado y tienes credenciales de poder y quien hacía un buen tiempo era un funcionario ejemplar, obediente y fiel como un perro? ¿Ahora me muerdes la mano? ¿Qué espíritu demencial ha provocado el cambio de tu conducta? ¿Es que acaso fuiste envilecido por los libros marxistas del siglo XIX? ¡Para! murmuró Charolais A ver, a ver, ¿qué tienes entre las manos? dijo el rey Golframio Charolais tenía una hoja de papel arrugada entre sus manos Golframio se la arrebató y leyó las letras contenidas en el papel sucio y austero que decía Tampoco olvides que para divulgar una crítica social es necesario ser ilustrado Algunos anarquistas afirman Pinche gobierno de mierda No está bien, debería decir Inepto gobierno de porquería O también hay quien dice Maldito sistema corrupto No, creo que no es necesario Es mejor decir Mal sistema ineficiente Escrito por Kripton Charolais Ex servidor público Subempleado del sistema capitalista Aspirante a anarquista pacifista Y actualmente preso político Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!